México inició la semana con un marcado descenso en el número de decesos a causa del COVID-19, ya que en las últimas 24 horas la Secretaría de Salud solo reportó el fallecimiento de 228 personas en todo el territorio nacional, cifra que se desprende del diario recuento de los daños que por la pandemia realiza esa dependencia. También en el número de contagios, solo se registraron 3.335 nuevos casos en todo el país para llegar a un total de 671.716 contagios desde que inició la pandemia, de los cuales 36.616 son activos estimados. En tanto que los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 78.550 y el reporte contempla la cifra de 475.795 personas recuperadas del virus. Por otra parte, Eli Lilly & Company dijo hoy que su fármaco para la artritis reumatoide varicitinib ayudó a reducir el tiempo de recuperación de COVID-19 en pacientes hospitalizados en un ensayo clínico cuando se tomó en combinación con el antiviral rendisivir de Gilead Sciences Inc. El fabricante de medicamentos de Estados Unidos dijo que el compuesto vendido bajo la marca Olumiant cumplió el objetivo principal de acortar la recuperación al utilizarlo en combinación con el rendisivir de Gilead en comparación con el uso de este último fármaco en solitario. Basándose en los resultados del ensayo, en el que hicieron pruebas a más de mil pacientes, Lilly dijo que tiene previsto examinar el potencial de una autorización de uso de emergencia con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.